Juegos gratis como el Rainbow Six, Siege que podéis jugar hasta el día 24, otro que podéis pillar para vosotros para siempre Un Free to Play que mezcla MOBA con Survival y Battle Royale, muy loco y muy interesante Y 10 juegos gratis que vais a poder jugar en Play, entre ellos el Horizon Zero Dawn Además os hablo de varias actualizaciones de juegos gratis que ya están lanzados y Free to Play que tenéis al alcance de la mano Nuevos anuncios de juegazos que van a lanzar como el Force Pokken y el Life is Strange True Colors O el shooter de Warhammer Necromunda, sin olvidarnos del RPG Scarlet Nexus Y por si fuera poco, actualizaciones de Elder Scrolls Online y de Outer Worlds Esto y mucho más, ¿os interesa? Pues quedaos conmigo, yo lo cuento toda hora, rápido y ágil Rainbow Six Siege Chavales, gratis para jugarlo hasta el día 24 en PC, en Play y en Xbox Eso sí, para Xbox necesitáis Xbox Live Gold Pero aún así es un juegazo shooter que merece la pena que le deis algún que otro minutillo Ya sabéis que es un shooter centrado en el competitivo, así rollito Counter Strike en cuanto a policías contra ladrones Bueno, sí, lo estoy simplificando, pero ya me entendéis a lo que me refiero Tenéis en la descripción del vídeo el enlace directo para que podáis descargar este juego Y todos los demás de los que os hablo en este vídeo Y como siempre os pongo en la línea de tiempo del vídeo Los segmentos de lo que estoy hablando en todo el vídeo Por si os queréis saltar alguna parte que no tengáis que perder el tiempo No le quiero robar el tiempo a nadie Eso sí, si os gustan todos estos detallitos Lo mejor que podéis hacer para agradecerlo es un liquete con el dedo gordaco para arriba Y suscribíos al canal, activando la campanita De esta manera no os perderéis ninguna de estas noticias y juegos gratis En todos estos vídeos Baronews que lanzo todas semanas Pues venga, del Rainbow Six Siege nos vamos a otro juego gratis The Fall En este caso no es por tiempo limitado Tenéis poquito tiempo para conseguirlo Pero si lo conseguís es para vosotros para siempre Este juego es un juego un poco extraño Se supone que nosotros somos como una especie de inteligencia artificial Que estamos cuidando de un piloto que se ha estrellado El juego es rollito indie pero dicen que de bastante calidad Yo todavía no he tenido tiempo de probarlo Pero tenéis vosotros hasta el día 25 de febrero Para ir con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo A donde se consigue el juego Y ya es para vosotros para siempre En este caso es a través de la plataforma de Epic Games Lo digo por si alguno tiene su cruzada particular en contra de Epic Games Pues nada, que no vayáis No va a ser que se os reviente el ordenador por entrar en Epic Games Store Pero si os da lo mismo de que plataforma venga a los juegos gratis Que sepáis que The Fall está gratis hasta el día 25 Y si lo pilláis, para vosotros para siempre Eternal Return Black Survival Vale, sí, un nombre más largo que el vídeo Casi to the limit Pero ahí está Un juego con vista isométrica Así rollito perspectiva como League of Legends Pero en este caso estamos combinando MOBA Con Battle Royale Y con rollito survival Todo junto a la vez El juego aquí en occidente todavía no tiene demasiados seguidores Pero le está petando muy fuerte en Asia Los coreanos, los japoneses y los chinos están tolocos con este juego Hasta el punto de que yo voy a probarlo también Porque yo, hostia, si gusta esta gente que esto entiende de videojuegos Digo yo que no será malo Eso sí, ya sabéis cómo funcionan las cosas Si un MOBA me gusta Y lo digo públicamente, ese MOBA cierra Así que si me gusta, no os lo diré Simplemente haré un vídeo intentándose asertivo Y diré, eh, ahí está, guiño, guiño Sin más, porque no queremos que lo cierren, ¿verdad? Pues hala, free to play Enlace en la descripción del vídeo Directamente a la página de Steam Donde podéis pillarlo Y ahora viene cuando la matan, chavales 10 pedazos de juegos gratis En Play 4 A partir del día 26 de este mes 10 juegos gratis Pero que es que hay juegazos El otro día me dijo Aliemo A ver, ¿podrías hacer un vídeo de los juegos gratis que hay para Play y tal? Digo, claro, cada vez que haya juegos gratis yo los traigo Pues dicho y hecho 10, con esto de Play at Home Que están haciendo los de Sony y tal Suponiendo Que sea verdad lo que dicen Para apoyar, que nos podamos quedar en casa Tranquilitos Por esta movida de la pandemia y demás Pues resulta que se le ponen a regalar juegos Hasta ahora tenéis el Ratchet & Clank Para pillarlo Juegazo, plataformero Muy divertido y totalmente gratis Que no necesitáis ni Ninguna suscripción a Play Ni nada por el estilo Es gratis para todos, ¿vale? Bueno Pues si Ratchet & Clank Que era un juegazo Atención a lo que viene ahora para el día 26 de marzo Atención En serio lo digo Uno El Abzu Juego rollito Journey En plan relax Pero en este caso vais como Con un personaje Buceando Nadando entre peces Criaturas marinas de todo tipo Vegetación Con una iluminación muy chula Muy relajante Y muy interesante Muy buena elección Si ahora lo que querían Era dar un poquito de apoyo Para que la gente que se tenga que quedar en casa Con esto de la pandemia Podamos aguantar mejor El Abzu Es una opción buenísima Los demás no voy a entrar tanto en detalles Porque nos podemos volver locos Excepto con uno Y ahora veréis por qué Siguiente sería Enter the Gungeon Siguiente Red Infinite Siguiente Subnautica Otro juegazo Siguiente The Witness También muy bueno Rollito Puzzles Siguiente Astrobot Rescue Missions Este es especialmente para Play VR Para realidad virtual Moss Otro para realidad virtual Muy bueno Este ya lo tengo yo Está muy chulo Zamper Este no lo conocía Pero bueno ahí está También para realidad virtual Paper Beast También compatible con realidad virtual Pero no únicamente Para realidad virtual ¿Vale? Este es curioso porque te permite Crear una especie como de Planeta Medio ambiente Entorno Todo basado como en criaturas De papel Muy chulo Pero el que es un bombazo Y que podéis pillar gratis Que es que esto es la hostia O sea estoy dándole un hype brutal Ya lo sé Pero es que merece la pena Es el Horizon Zero Dawn Chavales Que estará gratis A partir del 20 de abril Este no es el 26 Este es el 20 de abril Y será la Complete Edition Con DLCs Y todas las movidas O sea que si estáis planteándoos Compraros este juego Para ir preparándoos Para el próximo Horizon Forbidden West La secuela que va a salir De este juego Pues no compréis Porque os van a dar La Complete Edition gratis O sea Acojonante Que es un juegazo De lo mejorcito Que se ha lanzado hasta ahora En Play La siguiente movida Que os cuento Es que el Warframe Con su próxima actualización Que es más larga Que un día sin pan Van a remodelar Totalmente el combate espacial Dice la peña de Warframe Que eso era como muy optimizable Que se podía mejorar Tenía muchos puntos de mejora Y han dicho A la mierda Lo hacemos ya Y ahí están Intentando mejorarlo Como siempre esta peña de Warframe Pues intentando mejorar Su juego constantemente Muy bien chavales Todos mis respetos Ojalá todos hicieran lo mismo Siguiente movida Conqueror's Blade Wolves of Ragnarok Nueva actualización Con la Season 7 Centrada en movidas De así Rollito vikingo Como está de moda Lo vikingo Es brutal Pues eso Conqueror's Blade Otro juego Que está manteniendo así El tipo bastante bien En el mundillo De los juegos free to play Que sepáis que viene Nuevo contenido Genshin Impact Otro juegazo Que hablando de juegos free to play Pues este lo está petando Por todos lados Han lanzado ya La versión 1.4 Y bueno Tenemos ahí ya la posibilidad De pillar a Venti Nueva historia Nuevas misiones legendarias Nuevas cositas Juego ultra recomendable Para los que os gusten Los juegos con estética anime De verdad Muy bueno Yo estoy enganchadete De hecho Todas semanas caen mínimo Uno o dos directos De este juego En mi canal de Twitch Por algo será ¿Verdad? Y algo que me habéis pedido Por activa o por pasiva Es que os hable del Albion Y resulta que la actualización Call to Arms De Albion Online Es la hostia Lo que están trayendo Con Call to Arms En este free to play Que empezó sin hacer mucho ruido Y está a día de hoy Con una comunidad Ultra fiel Y muy grande Es la leche Han remodelado Todo el sistema De facciones No se pueden controlar Solo ya Castillos Fortalezas Y demás Sino que puedes controlar Regiones enteras Se consiguen beneficios Por lealtad A las facciones A las que te vincules Hay unas monturas Específicas Por cada facción Que tienen Sus propias Habilidades De facción Hay eventos Constantemente De ladrones En zonas Complicadas O sea Telita Están trayendo Un nuevo contenido Y es tal La cantidad de gente Que hay Y la cantidad de contenido Que están metiendo Que han ampliado El mapa También en Albion O sea Agüita con Albion Online Chavales De este Igual que todos los demás Os estoy poniendo En la descripción del vídeo Enlace directo Para que podáis descargarlo Muy recomendado Si os gustan los juegos Con vista isométrica Gráficos Bonitos Aunque sean sencillotes En plan poligonal Y que os guste el tema De farmear Craftear Crear vuestras propias armas Vuestras propias armaduras Y este tipo de cosas Mortal Online 2 Que sepáis Que se viene un stress test Para el último fin de semana De marzo Que es el stress test Básicamente Intentar meter A mollón de gente En los servidores Para ver que tal aguantan Para el día en que se lance Mortal Online 2 Que es un juego así Rollito RPG Multijugador online Y tal Que se va a lanzar Para finales de año 2021 Os pongo en la descripción del vídeo En este caso Enlace directo Donde tenéis que ir Para solicitar acceso Es fácil Que los lo den Es fácil Porque es un stress test Quien meter a mayor cantidad De gente posible Pero Lo van dando A medida que la gente Lo va pidiendo El momento en que ellos digan Hasta aquí Pues llegaste tarde No hay sorteo ni nada Van dando Según van pidiendo Pero hasta la cantidad Que ellos decidan Que es la adecuada Assassin's Creed Valhalla Juegazo Que ha hecho historia Desde el punto de vista De ingresos para Ubisoft Están también lanzando contenidos Además se han subido al carro De lo de lanzar eventos Por temporada Eventos gratis Evidentemente sí Que hay en la Season Pass Cositas de DLCs Y expansiones Que son de pago Pero Para que haya cosas tipo Pues como fue el Yule En la época del Solsticio de invierno En el equinoccio Está la hostata O como se llame Son como celebraciones Típicas De la cultura vikinga Que están intentando Integrar Para meter cosas así Por temporada En Assassin's Creed Que están funcionando muy bien Excepto Porque con las últimas Modificaciones Ha habido algún Problemilla de bugs Y lo que han hecho De Ubisoft Ha sido decir Eh Que nosotros los bugs Nos importan Hachazo a lo que falla ¡Paa! Y han cogido Y han quitado el contenido Que estaba fallando Temporalmente Para seguir arreglándolo Y después volver a reincorporarlo Lo digo porque si notáis Que el juego últimamente Os está craseando Se os cuelga estas cosas A mi por ejemplo Me pasó ayer en un directo Es básicamente por esto Pero ya están trabajando en ello ¿Vale? Así que tranquilos chavales Marvel's Avengers Poquito os voy a contar De este juego Básicamente Que War for Wakanda La expansión Que van a lanzar Por la cual se va a integrar Black Panther Y toda esta peña De Wakanda En el juego Que sepáis Que va a ser ya Gratis Oficialmente Cuando lo lancen Hay quien en esto Está interpretando Que es una especie De grito de guerra Decir Eh que seguimos aquí Que queremos petarlo Con nuestro juego Que es bueno Y lo sabemos Yo no voy a decir Que discrepe Pero bueno A mi la verdad Es que el juego Me llama la atención poco Quizá porque no sea mi estilo Si vosotros lo jugáis O dedicáis tiempo Y os gusta Me gustaría por favor Que en los comentarios Del juego Pusierais Que es lo que os llama La atención de este juego Y que es lo que se está Resultando tan divertido Quizá eso Me abra los ojos Y me decida A darle una oportunidad Seria al juego ¿Vale? For Spoken Chavales Para Play 5 Y PC Ya se ha anunciado Oficialmente Juegazo que tiene una pinta Os cuento Básicamente Se supone que es un personaje Que es una chica Que es como teletransportada A un mundo de fantasía Y ahí empieza A vivir ciertas aventuras Estilo gráfico Ultra realista O sea De hecho Es de lo que más Están presumiendo Junto a la movilidad Del personaje Que hay un vídeo Por ahí ya Trailer gameplay En el que se ve Que el personaje Bueno Corretea Salta Y brinca Y es como Joder tú Tanta agilidad Me ofusca Alucinante Desde luego Tiene pintaca Le haré seguimiento A este juego Y os iré trayendo Toda la información Que vaya encontrando ¿Vale? Así que Andaros con ojos Si no queréis perderos La info de esto Lo mejor que podéis hacer Es suscribiros Y activar la campanita Yo solo os lo digo No lo hagáis Si no os apetece Pero Luego no me vengáis Con que os hayáis perdido el vídeo Y Life is Strange True Colors El nuevo juego Nueva entrega De Life is Strange Oficialmente ya presentado Ya se saben cositas Como por ejemplo Que el protagonista Que es una chica Con ascendencia china Que sale de un orfanato Llega a un pueblo Heaven y tal y cual Los poderes que va a tener Porque ya sabéis que Life is Strange Siempre gira un poquito En torno A Las emociones Y demás Combinado con algún poder Especial Bueno pues en este caso Es un poder Bastante peculiar Que es que puede ver Las emociones Y los sentimientos De la gente Como en forma de Auras de colores El protagonista Pero ahí no queda la cosa Porque eso podría no ser Algo tan de ciencia ficción Sino Que además puede manipularlos E influir en ellos E incluso contagiarse Porque el personaje Es como súper empático Promete bastante O sea que Agüita A los que seáis fans De la saga de juegos Life is Strange Que este tiene Muy buena pinta Elder Scrolls Online Lo que os cuento así Muy rapidito Es que Flames of Ambition El último contenido De este pedazo De MMORPG Que para mi es uno De los 5 mejores MMORPGs Que hay a día de hoy Si queréis jugar Este tipo de Género de juegos Que sepáis que Ya tenéis La última Actualización de contenido Disponible en consolas ¿Vale? Así que nada Chavales A partir cabezas En lo nuevo De Flames of Ambition De Elder Scrolls Online The Outer Worlds Un juegazo Madre mía Ha conseguido premios Bueno, 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 bueno Una sorpresa Por todo lo alto Este juego de rol En primera persona Cuando ha sido lanzado Y que está lanzando Constantemente Nuevos contenidos En este caso Tenemos la actualización De Asesinato En Eridano Para Play Para Xbox One Y para PC Que girará En torno A Una especie De misterio Sobre un asesinato Un rollito Yo creo que Están intentando Combinar El estilo Ciencia ficción Ochentero De The Outer Worlds Con un poquito De Típica novela negra Policiaca La verdad es que Tiene bastante buena pinta O sea que Si sois fans Y os ha gustado The Outer Worlds Esta expansión Yo creo que Os puede dar Un aire muy fresco Al juego Valheim Este juego Survival De vikingos Que ha estado En Twitch Por todo lo alto Ahora ha bajado Un poquico Pero bueno Oye Para ser un juego Indie Bastante está aguantando ¿Verdad? Bueno pues es cierto La comunidad Está metiendo Mucha cañita Para mantener El juego vivo Y hay gente Que ha desarrollado Un mod Por el cual Cambia totalmente El sistema De botín Del juego Por no decir Que mete Un sistema De botín Del juego Pero lo mete Tipo Diablo Así es como Te lo escriben En todos sitios En todas las noticias Que he leído Así que yo lo digo igual Pero básicamente Típico de todos los juegos Del mundo Basados en loteo De matar a personajes Te cargas a un tío Y cargándote a ese tío Te pueden tocar objetos De todo tipo Y de todo tipo De categorías Incluso equipamiento Lo que sé Te matas a un guerrero Esqueleto Que haya por ahí Y un Draugar Lo que sea Y te cae pues Una armadura Épica Legendaria Lo que sea O sea que Cuidadín Que si os gusta Ese tipo de loteos Rollito RPG Que sepáis Que se está implementando En Valheim Con un mod Necromunda Sorpresa para todo el mundo Empezó siendo Filtrado Y al final Me han dicho Bueno pues ya que se ha filtrado Lo contamos oficialmente Ya sabéis que yo soy Un poquito estético Con estas filtraciones O sea Yo empiezo ya a pensar Que tanta filtración Hostia Obtienen los peores sistemas De seguridad del mundo Las empresas de videojuegos O no sé qué pasa En la empresa que yo trabajo No se ha filtrado nunca nada Y aquí resulta Que cada videojuego No lo que se hace Se conoce primero Por filtración No sé Curioso es Pero bueno La cuestión chavales Es que se trata Necromunda Un shooter Ambientado en Warhammer 40.000 Ya sabéis Warhammer De ciencia ficción Futurista No la de Capa y espada Sino la de blasters Por así decirlo Bueno Pues un shooter Ufff Hostia tú Que lúgubre Y que oscuro Creo que guarda La esencia De Warhammer 40.000 Muy bien En cuanto a la ambientación ¿Vale? Luego veremos Como es el tema De jugabilidad Y demás Lo bueno es que Lo han publicado Lo han hecho oficial Acompañado de un trailer Gameplay Así que podéis verlo ya Como va a ser el juego Para no generaros Faltas expectativas Ya que si os interesa Pues ya lo estáis viendo De fondo De todas formas Os dejaré en la descripción Del vídeo Entre todos los enlaces Que tenéis De descarga de juegos O de compras de juegos En mis tiendas Y tal y cual Os voy a poner En este caso Junto a Necromundal Enlace directo Al trailer oficial Para que vayáis a verlo Porque como el juego Está en desarrollo No os puedo dejar Mucho más Y el RPG Chavales Scarlet Nexus Rollito anime Que a mi me llama Mucho la atención Desarrollado por parte Del equipo Que ha desarrollado Muchos de los juegos De Tales of Tales of Festeria Y este tipo de juegos Bueno Pues se conoce ya La fecha de lanzamiento Que será el 25 de junio De 2021 Y tiene Muy buena pinta Ya os lo digo Sistema de combate Super espectacular Bueno Promete mucho Chavales Ya os digo Que habrá también Ciertas ediciones especiales Del juego Bueno Como viene siendo Costumbre A día de hoy En el mundo De los videojuegos Así que tampoco Podemos sorprendernos Mucho Y por último Para acabar el vídeo Gotham Knights Desgraciadamente Va a ser retrasado Hasta 2022 Es algo muy habitual Como también viene siendo En el mundo De los videojuegos El tema de los retrasos El desarrollo de los juegos Uno ya Ni se sorprende ¿Verdad? Y antes te decían Se ha retrasado tal juego ¿Qué dices primo? Que locura Ahora te dicen Se ha retrasado un juego Digo ya Si lo raro es que no se retrasen Joder Avísame Cuando uno no se retrasen Entonces ya me llevaré Las manos a la cabeza Pero no pincharme Con el casco Bueno Lo que siempre digo Chavales Si un retraso de un juego Es para que salga En mejores condiciones Pues bienvenido sea No se puede hacer más Desde luego Meter presión no tiene sentido Por dos razones La primera Porque no sirve para nada Y la segunda Porque si sirve para algo Y metemos presión Para que lo lancen antes de tiempo Lo que estamos haciendo Nosotros mismos Es obligar a que lancen un juego Antes de que esté en condiciones Y de eso ya se suelen encargar Los departamentos de marketing De las empresas de videojuegos Así que cuidadín con esto Que solo faltaría Creedme Que el mundillo De los desarrolladores de juegos No es precisamente Unas vacaciones en las Bahamas Que no sé cómo serán Unas vacaciones en las Bahamas Pero siempre te lo ponen Como algo chulo ¿Verdad? Y venga chavales Si os ha gustado el video Pues lo he dicho Suscribíos Si no os ha gustado Pues no os suscribáis Le dais dislike Me decís Que es lo que no os ha gustado Y yo lo intentaré mejorar Para futuros videos Nos vemos Hasta luego humanos